Maxi, ¿al ok? Vamos con el viento. Acá también es importante el viento. Muy bien. Estamos ok. Vamos a mirar, ¿eh? Por favor. Atención. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! Arranca la carrera. Ahí va. Vamos a levantar. ¡Date conmigo! Se puede levantar. Atención, se puede levantar. Hay que levantar. No, ¿qué hace? Se hace una trampa. Pero aquí está. ¿Qué hace con esto? Se da vuelta. Se hundió. Se hundió. Perfect. ¿Qué hace? No, eso es trampa. No, eso es trampa. No, eso es trampa. Se puede levantar. No, el mío se hundió. Se hundió. No, se venga. No, no. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!